Te respondo cuando alguien pregunta por nosotros Todos quieren saber lo que somos Si es que acaso somos algo Reconozco que este tema lo estaba editando Pero ya se salió de mis manos Ya no aguanto lo que estoy sintiendo Y no puedo ocultarlo No sé tú, pero yo me clave Me fui encariñando de tu forma de ser Y sinceramente no sé si está bien Quizás por quererte te puedo perder No sé tú, pero este corazón De tantas caricias se enamoró No espero lo mismo en tu decisión Solo quiero saber cuál es mi posición Para ver qué hago Con todo este amor No sé tú, pero yo me clave Me fui encariñando de tu forma de ser Y sinceramente no sé si está bien Quizás por quererte te puedo perder No sé tú, pero este corazón No sé tú, pero este corazón De tantas caricias se enamoró No espero lo mismo en tu decisión Solo quiero saber cuál es mi posición Para ver qué hago Con todo este amor Con todo este amor No sé tú, pero este amor Con todo este amor No sé tú, pero este amor Con todo este amor Gracias por ver el video.